¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Continuamos ahora en resumen latinoamericano y vamos a hablar de un acontecimiento que se va a desarrollar en Buenos Aires dentro de muy pocos días. En diciembre, los primeros días de diciembre, se va a hacer aquí la cumbre de la Organización Mundial de Comercio. Esa es la parte mala del asunto. Vienen los ricos del mundo, ministros y policías de todo tipo para protegerlos que van a rodear seguramente Puerto Madero y lo van a blindar como si viniera Mr. Trump, del que hemos estado hablando recién. Pero también se está poniendo en marcha ya, desde hace varios meses, la contracumbre. Es una cumbre anti-OMC, una cumbre de los pueblos, donde se va a hablar precisamente de qué significa la OMC, qué males nos pueden traer, además de lo que ya nos trajo, y sobre todo qué fórmulas tenemos para responderle a eso como pueblo. Hoy está con nosotros Betina Müller, que es una de las integrantes, primero, de ATAC, de esta organización que está trabajando desde hace mucho tiempo contra todos los males de la globalización. Y por otro lado, integrante de ALBA Movimientos y ahora una de las voceras de esta contracumbre, o esta cumbre anti-OMC. Bienvenida, Betina. Hola, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco, ¿qué viene a hacer la OMC a este país maravilloso, gobernado por neoliberales, capitalistas salvajes y mala gente? Mirá, en realidad la OMC viene a realizar su décima primera conferencia ministerial, que es el órgano supremo de decisión de esa organización internacional que pretende regular, o mejor dicho, desregular, el comercio internacional. Y ellos cada dos años, desde su fundación en 1995, se juntan, los países miembros, hoy en día 164, a debatir, negociar y cerrar nuevos acuerdos o cláusulas moratorios sobre los ya más de 160 acuerdos que existen dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio que tratan, que tocan todos los temas que uno se puede imaginar de la vida. Propiedad intelectual, lo que toca el tema medicamentos, salud, propiedad cultural, o sea, todo lo que son libros, discos, obviamente, temas patentes, ¿no es cierto? O sea, cosa que nosotros después tenemos que comprarla a los monopolios, muchos de Estados Unidos y Alemania, que tienen el patente porque han desarrollado, por ejemplo, un nuevo medicamento para curar la sida. Después también cuestiones de agricultura, cuestiones de servicios, inversiones, todos esos temas tratan dentro de la Organización Mundial de Comercio y este año, además, van a trabajar fuertemente el tema de comercio electrónico. ¿Comercio electrónico? Comercio electrónico. En ese rubro, comercio electrónico, ¿cuál es la idea que ustedes vienen trabajando? Dos cuestiones, sería una, ¿qué efecto práctico tendría lo que se plantea de la OMS? Y segundo, ¿cuál es la respuesta que las organizaciones anti-gnobalistas se están planteando? Bueno, para empezar con la primera pregunta, ¿qué consecuencias concretas tiene? Que además ya estamos sintiendo, porque como dije, desde el 95 existe la unidad y de hecho nace, o sea, tiene como documento fundacional el GATS, que era el Acuerdo sobre Aranceles Audaneros y Comercio, que rige desde el 48 hasta el 95, cuando se institucionaliza en realidad como OMC. Entonces, ahí al principio se bajaron los aranceles para facilitar el comercio de bienes tangibles, o sea, y hoy en día en realidad lo que está pasando es que, por ejemplo, cuestión agricultura, los países no están permitidos de comprar de sus productores locales alimentos y depositarlos en caso de que haya hambrunas o que aumenten muy fuertemente a nivel internacional los precios para luego combatir el problema de la pobreza y el hambre. Bueno, eso está prohibido dentro de las reglas de la OMC, hacer esto. Mientras que subsidios, por ejemplo, dentro de los países como Estados Unidos y países europeos, siguen siendo permitidos porque en el 95 ellos ya tenían subsidios. Entonces, hoy en día tendrían que bajarlos políticamente, pero no lo están haciendo. Ahora, y al mismo tiempo, todo lo que ellos hacen, todas esas reglas, son como un chaleco de fuerza por encima de los parlamentos y todo lo que nosotros definimos hoy en día. Entonces, muchas de las decisiones que se toman hoy en día dentro del gobierno de Mauricio Macri y otros gobiernos de la región, tienen que ver también con lo que se ordena en el marco de la Organización Mundial de Comercio y dentro de las negociaciones de nuevos tratados de libre comercio en los cuales también está avanzando el gobierno. Entonces, eso limita fuertemente nuestra posibilidad de incidir en que se definan nuevas políticas públicas, en que mejoren las condiciones laborales, en que se protege más el medioambiente. Y al respecto del tema del comercio electrónico. Sí, y el comercio electrónico influye en cuanto a lo que buscan, sobre todo las grandes empresas, que obviamente, como ya bien dijo Carlos, tienen un poder importante dentro de la OMC. No se... O sea, ellos quieren liberalizar el uso de datos. O sea que los países... Argentina es uno de los países que tiene una ley nacional de protección de derechos... de datos personales. Y que, en realidad, si se logra un acuerdo dentro de la OMC, se permitiría el flujo al nivel internacional de los derechos personales. Con todo lo que eso significa para la seguridad nacional, para la seguridad de las personas, para la venta y el comercio de todos esos datos, con los cuales después las empresas transnacionales están haciendo un negocio terrible. Eso, por un lado. Y después, ¿qué estamos haciendo nosotros para impedir, o para por lo menos, demostrar nuestro rechazo frente a la Unión Mundial de Comercio? Estamos organizando una Semana de Acción Global. Porque creemos que, frente a ese sistema que nos proponen, tenemos que demostrar que hay alternativas. Entonces, en un foro, en una cumbre de los pueblos, del 11 al 13 de diciembre, o sea, los mismos días que también acá sesiona la ministerial, nos reunimos, muchas organizaciones sociales, políticas, sindicales, mujeres, campesinos indígenas, migrantes, de todo el mundo. Porque además, esos son temas que tocan a países de todo el mundo. Para debatir cuáles serían las alternativas en foros. Foros sobre soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía financiera, cuestión de deudas, cómo combatir el poder corporativo. Bueno, cuestiones de género, de los trabajadores y trabajadoras, ahora que están viviendo una fuerte ofensiva del capital contra el trabajo, más que se va a agudizar aún más con la reforma laboral. Y para debatir cuáles serían nuestras propuestas para salir, para superar el sistema tal cual hoy se está planteando. Y para también refutar las propuestas que ellos nos dan. Porque nosotros no estamos de acuerdo en seguir destruyendo el planeta, para que algunos pocos puedan seguir enriqueciéndose. En esa contracumbre, la idea que aparte de los foros, también hay acciones de calle, ¿verdad? Exactamente, sí. A ver, en realidad la semana de acción empieza el 12. No, perdón. El 7. El 7 del 12 iba a decir. El 7 de diciembre, con la marcha de la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo. Después, el 8 y el 9, hay también reuniones, pero más cerradas, de plataformas regionales e internacionales contra el libre comercio, que se organizan no solamente contra la Unión Mundial de Comercio, sino, como ya dije, otros tratados libre comercio que se vienen negociando. Por ejemplo, el que nos toca a nosotros, como muy de cerca, entre la Unión Europea y el Mercosur. Después, el 10, están las actividades callejeras, que acabamos de cambiar un poco el lugar, porque íbamos a hacerlo en el Congreso, pero va a haber mucho quilombo ese día con la asunción de los nuevos senadores y diputados. Entonces, decidimos trasladar todas las actividades, el festival, las ferias, la concentración, para demostrar presencia al obelisco. Empezaremos ahí a la tarde, 2, 3 de la tarde, en el obelisco. Y después, eso es el 10, domingo 10, que además es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y después, del 11 al 13, la cumbre, y el 12, la marcha. Hay una marcha. Hay una marcha. ¿Qué va a ser hacia la cumbre oficial o no se sabe? Sí, hacia la cumbre, hacia donde nos dejen ir, diría yo, porque ya estamos leyendo en las noticias que todo hasta Plaza de Mayo va a estar vallado. Eso directamente es la zona no-go, o sea, donde nadie puede ir, salvo si registraste tu huella digital y sos residente de esa zona. Después, entre Plaza de Mayo y 9 de Julio, va a ser también una zona de exclusión donde no vas a poder desfilar masivamente. O sea, no vamos a poder marchar a Plaza de Mayo, muy seguramente. Puedes por ahí caminar de a 2, de a 3, pero no masivamente. Entonces, lo que estamos viendo es que probablemente, si salimos del Congreso, vamos a marchar hasta las vallas, hasta no nos dé, digamos, porque, bueno, el gobierno va a vallar una zona importante de la ciudad. ¿Y a la cumbre oficial vienen ministros, ministros de Economía? Ministros de Economía, Finanzas, delegaciones de empresarios. Va a haber también algunas delegaciones, pero no, o sea, que no vienen con el gobierno, de ONGs. ONGs. ONGs que simpatizan o que están en el medio ahí. Y hay una cantidad de ONGs que dicen, y eso también es un discurso que se va a escuchar mucho, que en realidad la OMC es un espacio multilateral donde cada país tiene un voto. Entonces es democrático. Y es mejor, además, tener la OMC que no tenerla, porque por lo menos algunas reglas te ponen frente a, si no, la dominancia desfrenada, ¿cómo es desenfrenada? Desfrenada. Desfrenada. A veces se me... Desfrenada de Estados Unidos y, o sea, de los países imperialistas estadounidenses y sobre todo de la Unión Europea. Pero en realidad no es así, porque igualmente teniendo en cuenta la correlación de fuerza a nivel mundial, ¿cómo eso no se va a trasladar a un organismo multilateral? Donde sabemos que hay reuniones y negociaciones en lo que se llama la Sala Verde, donde entran tres, cuatro países o grupos de países como la Unión Europea, Estados Unidos, China, Brasil e India y después por invitación específica si necesitan tu voto o, mejor dicho, tu capacidad de negociación y de hablar con otros. Bueno, y ahí en realidad se cocina la cosa. Porque además uno tiene que tener en cuenta que supuestamente un país un voto, pero desde el 95 nunca se votó dentro de la OMC. Así que tan democrático es el espacio. Muy democrático. Esto viene a ser el aperitivo de lo que vamos a tener el año que viene con la llegada del G20. Así es. Argentina se está convirtiendo en un paraíso de nuestros enemigos generacionales e institucionales. Bueno, ha sido Betina Müller de ATAC y también acto ahora como vocera de la OMC que se hará en Buenos Aires entre el 11 y el 13 con foro.